Música Queremos que le pasen con esto Queremos Hasta Marela Tengo un dolor de los ojos Si lo pides No soy un pecho nada Sé que ni quiero Tengo un dolor Sin que me quede No puedo pensar No puedo pensar No voy Tengo un dolor No sé Pero no voy a dejar No voy a dejar Tengo un dolor Mi corazón Me condena por el ser No no sé No no sé Y mírame, que más sincera que fuera No suerte Y me siento emocionado Eso siempre ha pasado Que si pudiera, pudiera que con un estado vivo Y me siento emocionado Eso siempre siento No te quiero comparar Y si ves que me sonó Si tu amor no estorbró Los oros Que de ti me enamoré ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! No más sincera que fuera Más fuerte, más fuerte Serás que me siento emocionado Si se te ha pasado Que se pudiera temer No me estaba abrigo Sin parar Estas cosas que no No se puede comparar Serás que me soñó Si te borras con el ojo Es solo ser Que le piden a morir